No, yo no puedo. Entonces, ya ahora que está, haciendo sus trabajos con palmita, sabe cómo añadir la palma. No me enseñó mi mamá. No, pero si ella sí sabía hacer. Pues quién sabe. Pero aprendió a trabajar con la palma, ¿verdad? La palma sí se va a hacer. Pero eso de que está teniendo. Por eso me tengo. Entonces, lo que puedo hacer, sí tengo. Sí. Y dice que es de Guerrero, señora. Sí, de Guerrero. ¿De qué parte de Guerrero? A un lado de Taxco. ¿Oh, sí? Sí. Puedes pensar que era para allá de cómo? Ahora que estamos para allá cerca de Copalillo, de Tulimán. No, yo soy cerquita. ¿Sí? Hoy les va doblando, ya le va cociendo. Ya voy para terminar. Así que, bebé, se llevo, le quiero unos diez. Esos se llaman vigoritas, ¿verdad? ¿Cómo le llama usted? Atrapa novio. Atrapa novio. Atrapa novio. Yo no podía hacer eso. No, nomás porque me llevas, cómprame algo. Ahorita que regresamos, vamos a ir al cero. No quiero ir cargando. Ya ves que estamos medios viejitos. A cero no, a esta hora se va. ¿Cómo no? Porque se van temprano. Ahorita que llegamos tarde, pues. Pero venimos. Mira, ahí está la señora. Bueno, ya nos vemos, señora. Muchas gracias, ¿eh? Que venda todo. ¿Aquí me lo va a comprar? Ahorita que regresemos, pues. Mira, fija. ¿Qué? 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 ¿Qué?